Como ustedes saben, la Universidad Popular Alejandro Korn cumplió este año 85 años y en función de esto nosotros quisimos retomar el legado de Alejandro Korn de alguna manera reconociendo a quienes nos acompañaron en todo el trabajo que se estuvo haciendo en este tiempo en la Universidad Popular y por eso los convocamos muy orgullosa y felizmente. Yo le voy a hacer la palabra al presidente de la Universidad Popular Alejandro Korn y Portelli para que nos dé una semblanza de la historia de la institución y nos ubique un poco en contexto y desde ya, bueno, de nuevo, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, hasta parece un caso de tanto. Bueno, antes que nada, como bien decía Ricardo, le damos la bienvenida a nuestra institución. Muchos alguna vez habrán entrado, otros nunca. Esta institución que tiene muchos años en la Ciudad de La Plata, lo que hoy nos toca la responsabilidad de la Comisión Directiva Actual, que nos toca la responsabilidad de conducir esto, tenemos una mochila en nuestra espalda que es sostener esta institución. Es una institución, como todas las instituciones de la Ciudad de La Plata, que se sostiene gracias al aporte de socios, de voluntarios y de todos los que queremos y amamos las instituciones. Así que, pero me parecía que como ustedes, muchos de ustedes, hoy van a recibir un premio que hemos instaurado, que se llama el reconocimiento Alejandro Korn, me parecía que era importante hablar un poco de quién es Korn, para los que reciben el premio y para aquellos que están presentes aquí y aquellos que nos están siguiendo por YouTube directamente este acto que se está transmitiendo, hacer una reflexión sobre él y qué tiene que ver UPAG con Alejandro Korn, más allá del nombre. Korn fue una persona que viene, su familia viene de Alemania, como tantos migrantes de antes del siglo 1900, y que va a desarrollar una actividad social muy importante. Por eso nosotros a Korn lo analizamos en distintas facetas. Ustedes están acá en este salón, que es un salón-museo que hemos hecho, lo que integramos UPAG, para un poco reflejarle la vida de esta persona, porque Korn se lo conoce como el médico, aquel que desarrolla toda una política en torno a lo que hoy conocemos como el hospital de Melchó Romero, hospital Alejandro Korn, que es una terapia alternativa, novedosa, ubiquémonos, que estamos hablando allá por 1900, antes del año abierto. Pero también Korn fue un gran profesor, que lo vamos a analizar, un profesor de la Universidad de La Plata, de la UPA, de la Universidad de Buenos Aires. Fue también un hombre comprometido con la política. él estuvo en distintas etapas, estuvo dentro de lo que fue el Partido Conservador, el Partido Radical, y en su última etapa, dentro de lo que es el Partido Socialista, actuando y llevando ideas y debates sobre la realidad que tenía nuestro país. También tuvo su etapa, como tantos otros hombres de la Universidad, que fue su etapa como, o su paciente, mejor dicho, como integrante de una de las logias mazónicas de la ciudad de La Plata. Pero yo me voy a referir a la última parte de su vida, que es la etapa como filósofo. Porque esa es la etapa más rica de él. Y en esto, antes de empezar a hablar de filósofo, porque uno ha aprendido, aceptándose a UPA, pero ha aprendido de muchos investigadores que pasaron por esta biblioteca y que se han dedicado a estudiar la realidad contemporánea y la vida y obra de Alejandro Korn y de sus discípulos. Pero Korn, como yo le decía, en su etapa de filósofo, es un hombre que va a comienzos de 1900, en la primera década de 1900, a hacer un replanteo sobre la filosofía en auge que estaba en ese momento, que era el positivismo, el cientificismo, el determinismo que se planteaba, eso era lo que corría por los ámbitos universitarios, y él se va a convertir en un referente del antipositivismo. Y esto es lo que va a generar que muchos de los jóvenes, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de La Plata, lo siguieran. Y él va a ser un poco el faro, el que va a iluminar a ese movimiento estudiantil, que fue el movimiento estudiantil de la reforma universitaria de 1918. Que es un movimiento que por ahí no está tan valorizado como tendría que serlo. Porque es un movimiento que va a transformar la cultura y la educación, no solo universitaria, sino en general, de nuestro país y Latinoamérica, y que va a llegar hasta nuestro día. A veces nos resulta extraño la concepción universitaria de los universitarios, con su extensión universitaria, su vinculación con el medio, la libertad de cártera, el pensamiento, el debatir las problemáticas sociales. Bueno, ese, el iniciador, el innovador de esa época fue Cor. Cor lo que va a hacer es empezar a dar un debate. Y es lo que plantea claramente, que decía que el conocimiento no podía quedar en el ámbito académico. Él lo plantea claramente. El conocimiento se tenía que vincular con la realidad social. El conocimiento tenía que salir a vincularse con los barrios, con los sectores populares. Tenía que vincularse porque él decía que la dignidad del ser humano no se conseguía solamente, como primaba en esos entonces, principios del siglo XX, con los valores económicos. Sino con el valor de la ética y de la estética. Que él va a hacer todo un desarrollo en su trabajo fundamental, que es la libertad creadora, en donde él decía que no tenía sentido correr a través de los valores económicos exclusivamente, sino que la condición humana se iba a dar por ese contenido ético y estético que tenía que tener. Y esto es fundamental y lo quiero resaltar porque siempre hay que ubicarlo en el contexto. Y esto va a generar una revolución en los ámbitos universitarios. Y La Plata va a ser un ejemplo de eso. Nuestra universidad es concebida como una universidad vinculada al medio. A diferencia de lo que ya existía en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, y esto va a ser gracias a Acorn y sus discípulos que van a empezar a transmitir esto. Y esto yo creo que sintetizando estas ideas filosóficas que él planteaba en su libertad creadora, en lo que se planteaba en ese entonces, en una vuelta, al gran filósofo alemán Kant, de que el conocimiento tenía que estar comprometido con la política. No podía ser algo aparte, no podía ser un concepto, como se planteaba, científico, el conocimiento apartado de la realidad social, económica de la gente. Y él incorpora el valor ético planteando que ese conocimiento, y lo planteaba en 1900, había que incorporarle la justicia social. De esa manera íbamos a lograr una evolución nacional hacia una cultura, con una identidad propia de nuestro país. Ese era el planteo central de Córdoba con sus discípulos. Bueno, esto es Córdoba. ¿Y qué tiene que ver, cómo viene el vínculo con los padres? Bueno, el vínculo viene porque muchos de estos discípulos, miembros del Colegio Nacional, de la Universidad, profesores, que en un contexto especial, acordémonos que apareció en nuestro país el golpe de Estado, con el rica de Infame, y en nuestra provincia había un gobernador como Manuel Fresco, que adhería al pensamiento fascista, y muchos de estos profesores universitarios del Colegio Nacional se tuvieron que excluir, tuvieron que irse, emigrar, echados. Y esto va a ser un ámbito donde les va a dar cabida. Por acá, grandes profesores, grandes profesionales, grandes artistas, desarrollaron este concepto de Córdoba. Pero no me quiero adelantar. Cuando ellos estaban en la universidad, un concepto que para mí me parece brillante, que es su hijo, Guillermo Cort, con otros profesionales, estudiantes, desarrollan el proyecto que es el Teatro del Polo. Empiezan, para acercarse, a llevar la cultura, el debate, la discusión, en las barriades populares, de Berizo, Ensenada, La Plata, en los alrededores, en los hombres van a tener mucha actuación, van a empezar llevando obras a través con el Teatro del Pueblo. Esto va a durar una etapa, hasta que son perseguidos por este gobierno provincial, de corte fascista, y se deciden disolverlo. En ese poco, en poco año, a lo largo, fallece Córdoba. Y estos discípulos dijeron, ¿qué hacemos? Y al año, deciden fundar la Universidad Popular Alejandro Córdoba para mantener vivo el legado. Se comprometieron en una asamblea de noviembre de 1937, donde había más de 100 estudiantes, profesores, obreros, empleados, muchos empleados de la ciudad se juntaron para decir fundemos lo que es la Universidad Popular Alejandro Córdoba. Y esos conocimientos que cada uno tenemos, y ese compromiso que cada uno tenga, tenemos que impulsarlo. Pero siempre pensando que había que llevarlo a los sectores más humildes, a las barriades populares, que por ahí no tenían acceso a llegar a esos ámbitos. Ese es el compromiso de grandes, no los quiero enumerar porque me voy a olvidar de ellos, pero fue el compromiso de ellos para trabajar acá. Y creen UPAC. Y UPAC empieza a desarrollar un trabajo en el Departamento de Enseñanza, trabajando para la enseñanza primaria, ubiquémonos, 1937, en la enseñanza primaria, en las barriadas, para hacer alfabetización de adultos, hacen todo un trabajo importante en el área de enseñanza. Pero se tienen acá, se hace todo un desarrollo de las conferencias. Que no, acá por, pasaron innumerables personas de nivel nacional y americano a dar conferencias por la problemática social de nuestro país y de Latinoamérica. Nuestra Universidad Popular, Alejandro Corp, tiene un corte directamente americanista. Esto se planteó como un eje central. Y en esas conferencias se hacía el debate sobre la historia, sobre el presente, sobre el futuro de nuestra realidad. Pero no se quedaron ahí. Como yo le decía, Guillermo Corp, junto con otros, otra persona, desarrollando lo que es el teatro, el desarrollo de las artes plásticas. En un pacto, uno de los fundadores es Francisco de Santo, una personalidad del muralismo de La Plata. Pero con él había, estaba también, concurría acá Petoruti, concurrían todos a desarrollar esta actividad cultural. Ni hablemos de la música, el teatro, como les mencionaba. Pero bueno, esas son algunas de los desarrollos. Y no me quiero olvidar de alguien que para mí es muy importante. El trabajo, acá se funda la primera institución de La Plata y la región que crea un ámbito femenino. Porque nuestro estatuto establecía entre las cinco finalidades el tema de la vida femenina, se llamaba en ese momento. Y ahí viene la labor y el compromiso y el empuje de una mujer extraordinaria como fue Delia Echeverry, que siempre estuvo vinculada a PAN hasta hace muy pocos años ella vivió muchos años pero siempre estuvo en PAN. Pero en esos años empezó a desarrollar esa actividad. Y en la actividad femenina también estaba el tema del concepto del barrio. ¿Por qué? Porque se iba a trabajar a los barrios, se iba a trabajar con los niños, se arma el club de niños. Desde PAN nace y se impulsa, mejor dicho, el primer jardín de infantes. Hoy nos parece algo muy común. En ese momento no existían. Esos hombres se comprometían y lo hacían con el desarrollo de clubes. Digo, y puedo seguir enumerando montones de actividades, pero me parece que esas personas que decidieron crear esta institución tenían una visión de compromiso, de generosidad y de un país que tenga un desarrollo inclusivo para todos y todas. Ese era el concepto que tenían y lo planteaban en 1937, pero no sé lo que nos he dicho, que lo hacían. Era, hay una anécdota muy rica, ellos habían hecho un transporte con un escenario móvil y hacían las giras culturales. Pero también iban a los sindicatos a darle charlas a los obreros sobre historia, sobre legislación, sobre un montón de cuestiones, porque ellos decían que este es el compromiso que tenemos que nosotros que tuvimos la posibilidad de acceder a un grado de conocimiento en la manera de devolverlo. Por eso tiene una vigencia muy grande. Y esto fue, digo, en un contexto difícil, porque es un contexto mundial, yo lo voy a enumerar y piensen el presente. Era un momento mundial y una crisis civilizatoria. Habíamos tenido las revoluciones industriales, pero había un gran grado de desigualdad, de no inclusión, de exclusión de miles y miles y miles de ciudadanos y trabajadores en lo que era la Europa Occidental. Teníamos la Gran Guerra, una guerra europea, que va a ser la Primera Guerra, luego la Segunda, UPAG nace entre guerras. Había sucedido la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa en ese periodo y se empieza a generar en Europa pequeños grupos violentos que empiezan a atacar lo que son los conceptos de democracia, los conceptos del socialismo, de conceptos que venían de esa expresión que surge en Europa a partir de esa Revolución Rusa. Y empiezan estos grupos violentos y no muy allá en la década del 20 se va a producir la llamada Marcha de las Camisas Negras que es el movimiento fascista, se crea el partido fascista italiano con Mussolini y empieza a asolar lo que es Europa. Estas ideas también no afectaban, les comentaba yo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era adherente a esas ideas. Entonces, vivíamos y había una gran crisis económica con la guerra. Entonces, había un debate sobre las ideas y en ese contexto estos discípulos que habían brevado esas ideas del maestro porque realmente él era considerado el maestro de las generaciones futuras latinoamericanas. Habían tomado esas ideas y las empiezan a llevar a la práctica. Y esto es un poco el nacimiento de un pacto. Acá, por acá habían pasado generaciones y generaciones de personas con un compromiso a donores voluntarios de horas a dedicar a sostener esto. Es, los que participan en instituciones sabrán lo difícil que es sostener una institución. pero pasaron generaciones y creo que esa transición entre esos grandes hombres como fue su primer presidente fue Orfila Reynald. Orfila Reynald es el que va a guiar los primeros diez años de esa institución hasta que es convocado a hacerse cargo del Fondo de Cultura Económica en México institución el Fondo de Cultura Económica en México si ahora es importante antes era mucho más y va a desarrollar una labor impresionante en Latinoamérica ¿por qué? porque acá en UPAG se desarrollaron grandes exposiciones y una gran exposición que se hace son de revistas latinoamericanas que es apoyada por embajadas de países latinoamericanos más de dos mil volúmen y eso le permitió a los integrantes de UPAG generar vínculos con las organizaciones con los políticos latinoamericanos para generar ese concepto de unión lo que hoy decimos nosotros lo de patria grande que le permitía llevar adelante eso y eso hace que esa experiencia previa que tiene Orfila Reinal lo plasme con recursos y con apoyo en el Fondo de Cultura Económica de México pero yo le decía bueno viene esto una transición y para no aburrirlos tanto digo llegamos a nuestros tiempos nosotros lo único que somos meros sostenedores de esto y que esto continúe pero nosotros generaciones anteriores crearon un programa radio uno de los programas radio más antiguos de Radio Universidad junto con otros que tiene cumplimos 35 años con tiempo compartido de permanencia semanal durante 35 años y uno tiene la responsabilidad de sostener eso no se puede secar esa planta eso hay que sostenerlo pero también tenemos la Cátedra Libre de la Universidad que fue la primer Cátedra Libre de la Universidad la Cátedra Libre Alejandro Port que gracias a personas como Antonio como el Ingeniero Roca como la mujer del Ingeniero Roca convencen a las autoridades de la Universidad de ese momento estaba el Ingeniero de la Universidad a que se crea una Cátedra Libre para llevar el debate de ideas de propuestas de reflexión hoy hay más de 200 Cátedras Libres y también una Cátedra Libre con 25 años de permanencia en la Universidad y me quiero limitar hay muchas más cosas pero es el tesoro preciado que tenemos nosotros acá que es nuestra biblioteca nuestra biblioteca es lo más preciado que tenemos por el capital por esa aposta que nos han dejado generaciones anteriores y queremos que siga estando y que se renueve y que esté a la altura de los tiempos que corren pero esta biblioteca que es una biblioteca popular es gratuita cualquiera puede venir a leer a utilizar los medios informáticos es algo que para nosotros tiene un valor muy importante más de 11.000 volúmenes es una de las por eso muchos de los investigadores vienen acá a buscar material y nosotros se lo brindamos con todo el cariño con todas las ganas para que después estas cosas que uno dice no las estudió uno sino que leyó mucho a esos investigadores que le han dedicado horas y días para poder llegar a esos trabajos pero me parece que esto es es un poco para cerrar es lo que es UPAC lo que es CON es el legado que es debemos entre todos trabajar por un concepto de cultura transformadora inclusiva para los sectores populares y para todo el pueblo argentino pero me parece que ese es el concepto central que debemos nosotros desarrollar así que yo quería decirle esto espero haber sido claro que se lleven una idea de lo que es Alejandro Cor sus discípulos UPAC y están bienvenidos siempre siempre las puertas de UPAC están abiertas para todos para ustedes para sus amigos para sus hijos para sus familiares acá siempre va a haber alguien que lo va a escuchar le va a dar una mano y que le va a hacer posible pasar un buen momento obtener información necesaria para lo que vienen a buscar así que nada más gracias